Aprovecho. Bienvenido, como estas? Igualmente, si no tenemos el gusto. Bienvenidos. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Mucho gusto. Bienvenido, gracias. Muy bien, te desplazamos. Bien, metiéndote, ya sabes. Gracias. Felicidades por todos los tuyos. Encantado, ¿qué tal? Te veo bien y seguir. Gracias. Porque cuando llegamos, es verdad que es un poco más sencillo cuando viene. Con el mundo te veamos. Vamos a ver. ¿Qué? No. No. Gracias por ver el video.